os gusta y si os gusta comentario y algo más y mientras tanto me como estos bichos los kontakis que están riquísimos los chavales hola familia bienvenidos a un vídeo de youtube hoy vamos a hacer algo que nunca ha hecho nuestro canal y es un unboxing de chucherías aquí lo veis vamos a abrir la cajita le damos aquí y aquí tenéis las chuches bueno gente es una box de chuches americanas como ya sabéis y yo vivo en suiza y aquí veis snack box fernod set y bell es cómete el mundo en alemán y era una oferta del black friday aquí lo veis black friday y vamos a ver lo que entra aquí bueno comenzamos con takis no sé lo que es takis aquí pone que está hot que está hot que pica 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 a mí lo picante no me gustan vamos a ponerlo aquí al lado aquí hay jaffa cake bars ni idea lo que es uno tiene 97 calorías no sé lo que sabe aquí dark chocolate light spoon with orange flavor scent o sea que chocolate negro con un sabor de naranja lo ponemos ahí aquí pone fanta es algo ruso esto ruso no esto ruso una fanta rusa lo dejamos así porque está caliente aquí tenemos fanta watermelon o sea esto ya lo conozco está bueno está bueno está bueno está bueno aquí pone chocapic chocapic me entraron fronsis quien no conoce los fonsis eso no tengo que probarlo aquí pone doritos flaming no sé qué hot hot y de limón vamos a probar esto a ver está bueno y pica me cago en su como pican chavales está buenísimo sabor limón flaming hot lime buenísimo chavales pica pero no tanto pero pica un poco de sudor sale pero el sabor limón buenísimo los fonsis esto creo que se conoce esto lo ponemos no tengo sitio pues al suelo bueno chetos quien no conoce los chetos chavales cada vez que voy a españa me reviento con chetos lo ponemos ahí socompón crispies yo que soy de suiza no lo conozco es algo de no sé esto será japonés o algo así chavales no sé pero bueno chocopón crispies esto ya lo conozco porque ya sabéis suiza los chocopón son de suiza pero vamos a probar lo que los de crispy no lo conozco ay no quería abrir vamos a probar lo de crispy que es crispy está bueno bueno oreo red bell sandwich cookies nunca lo he visto la verdad esto no me dice nada vamos a probar vamos a probarlo a ver y son paquetillos pequeños muy bien vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probar solo uno que si no me reviento y me reviente a mi mujer porque le he dicho que lo voy a abrir aquí en directo y me echó la bronca no sé por qué lo he hecho suelo hacerlo siempre aquí no lo quería hacer está dentro de mí no sé está bueno mmm tienen un sabor muy rico chavales oreo red velvet no puedo decir a que sabe porque no sé lo que es verdad pero está bueno será una tarta aquí hay una tarta veis una tarta igual pero está buena maynard swedish berries algo de suecia vamos a probar algo de suecia más fácil son pitos así de gelatina como pega esto no pasa no no pega demasiado uff pega demasiado chavales no no me gusta luego tenemos los jelly de sin gluten muy importante los de sin gluten no sé dónde viene esto dónde viene esto finigolosinas españa ah pero la verdad que los jelly test esto de finig nunca lo he visto igual lo escribidme en los comentarios si esto aquí pone españa finigolosinas españa pero no me dice nada la verdad no me dice nada pero vamos a probarlo la con el cine no son nada chavales luego tenemos boost boost 4 bars no sé a ver de dónde viene esto dublin viene viene de dublin irlanda creo que no si me he hecho un lío bueno de dublin vamos a probar uno a ver bueno no está mal tienen ahí un sabor como los sneakers es como mezcla sneakers y march si tenéis un sneakers o más y lo ponéis así pues así sabe este no está mal pero no me lo veis que vaya entero que si no no como el otro luego tenemos los grr 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 eso será algo de tchequia no polanda polska vamos a probarlo también a ver cogo solo un poquito sin hacer un lío aquí bueno aquí aquí se llaman knoppers no sé si os dice algo knoppers pero el sabor como knoppers algo como knoppers bueno vamos alfredo caramel dairy milk esto también será de dublin no la misma o parece la misma marca UK bueno de Inglaterra no Brimingham si esto es de Inglaterra ¡eh! ¡eh! se me cayó la caja la puedo meter abajo que ya está vacía vamos a probar los fredo caramel a ver cómo son son paquetillos pequeños con una rana los fredo bueno más vea a ver y aquí también rana mmm mmm tienen aquí dentro los beige caramel está bueno mmm buenísimo esto muy buen sabor chavales si bueno abrimos los jaffa cake estos también vienen de Irlanda también de Dublín mmm mmm está muy rico está bueno eso lo fredo eso me encanta bueno abrimos los jaffa cake a ver lo que es hostia mmm mmm mira wow veis aquí tiene como un pan hay un pan y arriba tiene como una gelatina de naranja el pan está súper blando y el sabor naranja no sé yo pero esto está riquísimo chavales los irlandeses sí que saben poner las cosas wow mmm mmm qué rico chavales hostia este me lo zampo entero bueno gente lo último takis hot sabor limón vamos a ver de dónde viene esto pon a probar tu interés con el termómetro pon a prueba tu intensidad con el termómetro picante maestro el nivel más el fácil en el exo picante la definición de los amantes del picante vale ha hecho también de españa desde bimbo no lo sabía sí los takis son de españa no me decía nada ya veis y aquí hay otro que es extra hot o sea esto qué nivel es qué nivel es vamos a probarlo son bichos así a mí me parece que esto va a picar no pican mucho no pican nada pero están ricos qué bueno que está cómo sabe el bimbo chavales está riquísimo y no pica nada no sé por qué pone aquí que pica está riquísimo bueno familia si os ha gustado el vídeo compartidlo con vuestra gente darle like así puedo seguir hacer este contenido y si os gusta el contenido de un box sin abrir cajitas escribidme unos comentarios así hago más es el primero voy a ver si os gusta o no os gusta y si os gusta comentario y hago más y mientras tanto me como esto bicho los con takis están riquísimos chavales bueno familia pasadlo a ver nos vemos otro día adiós chavales chao chavales 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 ¡Suscríbete!